hola gente bonita de youtube como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy pues le vamos a dar seguimiento a el cilantro que sembramos hace como dos semanas ya esta es la tercera semana y miren como ha estado lloviendo ya está creciendo el cilantro este es de la caja de plástico que les enseñe en un anterior vídeo y aquí está el de la tina miren voy a quitar aquí miren vean ya ya se ve más frondoso ahora pasamos a la siguiente tinita miren es como les digo ya es la tercera semana y bueno ya posteriormente les voy a enseñar ya cuando esté más grande y pues este cilantro lo vamos a utilizar para preparar los alimentos si quieren ver el proceso de cómo se sembró el cilantro los invito a que vean en un vídeo que encuentran en mi canal como lo hicimos el paso a paso y bueno ya en un próximo les enseñaré cómo ya va a estar el cilantro si les gustó este vídeo suscríbanse a mi canal regalenme un like y no se olviden de activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un vídeo nuevo hasta la próxima